Continuamos en la tercera parte de ensayo general en esta séptima temporada con mucha alegría obviamente siete años ya en la pantalla de Artigas Televisión podemos decir como lo hacemos en la promoción el programa más carnavalero de Artigas y por qué no de la región ya que bueno como les dijimos más adelante en programas siguientes tendremos el carnaval de Gualeguaychú en un programa especial y otras sorpresas hasta llegar al carnaval de Uruguayana vamos a ver ahora la segunda parte de la nota con Claudia Pereira la presidenta de Académicos quien bueno ahora habla de la inexistencia de un carnavalejo en la escuela pero sobre todo y lo que destacamos más es lo que salió por la ciudad el tema de un presunto plagio a ver el samba 2015 de Académicos sería prácticamente la melodía obviamente la letra no pero sí la melodía igual al de la escuela de samba Mangueira de 2012 vamos a ver primero lo que nos decía Claudia Pereira para este tema no te puedo hablar de las otras cuadras porque la verdad no tengo tiempo para ocuparme de mi escuela mucho menos de visitar las otras cuadras lamento no haber tenido ese tiempo si lo que te puedo responder es de mi cuadra de ensayo tengo la felicidad de decir que noche a noche estamos con la casa llena y todo tiene sus pros y sus contras hemos tenido ensayos y eventos en los que tuvimos que retener la puerta para mantener a la gente que está dentro con determinada comodidad digamos eso nos da la pauta de que la gente viene porque se siente cómoda las críticas hay muchas y me han llegado así de que hay muchas críticas negativas si se preocupan por nosotros por algo será nosotros estamos trabajando para nuestra escuela focalizados en nuestra escuela, en nuestra gente y tratamos de crear un ambiente bueno, agradable para que todo aquel que venga se sienta atrapado por este clima esta buena energía, esta buena onda y ha dado resultado y acá vienen no solo los simpatizantes de Académicos vienen simpatizantes de otras escuelas que son muy bien tratados respetados incluso aplaudidos nosotros tratamos a todos como cuando recibes a alguien en tu casa, en tu familia y es lo que tenemos escrito en el portón afuera esto es una gran familia y así los recibimos a todos San Banredo 2015 ha dejado polémicas también también, eso es bueno, ¿no? ha generado toda una polémica por si es original, si es inédito, si no es nosotros tenemos la tranquilidad de tener los derechos de autor nada más y nada menos entonces el samba es nuestro un samba inédito porque un samba que nunca estuvo en ninguna avenida participó, sí, de un concurso y salió vicecampeón en ese concurso no pudo ingresar a la avenida y nada más y nada menos que ese samba vicecampeón en un concurso de la Escuela Campeona de San Paulo de la Tricampeona de San Paulo nosotros lo estamos utilizando y nada más y nada menos interpretado por Luis Iño Andanzas que estará en Lecuader con nuestra escuela en las dos presentaciones en las dos presentaciones como corresponde el día sábado y el día lunes así que Académicos va a ser la primera escuela de samba de Artigas que trae un intérprete de Río de Janeiro a desfilar en Avenida Lecuader ¿Cómo se resolvió el tema de carnavalesco? ¿Cómo está este año? Nosotros no tenemos carnavalesco nosotros tenemos una comisión de carnaval tenemos un director de carnaval y tenemos personas de la directiva integrando esa comisión esa comisión es la encargada de la puesta en escena digamos de la escuela sobre Avenida Lecuader Para terminar mensaje porque ya el resto ya lo dijiste todo Mirá te voy a dar una primicia A ver El día viernes por Avenida Lecuader haremos un ensayo técnico nuestro segundo ensayo técnico con la presencia de Luis Iño Andanzas ¿Eso el viernes antes del carnaval? ¿O es este viernes? Este viernes ¿Primeros, primeros? Primicia total porque lo concretamos ahora de tarde así que primicia para ustedes se lo merece Sergio va a estar Luis Iño Andanzas en el segundo ensayo técnico de académicos sobre Avenida Lecuader Una muestra de que la gente de afuera gente del sur del país y del sur de Uruguay y del sur de Brasil también vienen a Artigas interesados en el carnaval por distintas particularidades es las siguientes notas que vamos a ver En primero Taís Melo Musa de Apoteósido Samba de Uruguayana que va a desfilar en Imperio de la Llui en este 2015 y Belén Ramírez de Asa Branca una escuela de samba de Montevideo quien también va a desfilar por Avenida Lecuader en la escuela de samba Imperio de la Llui Con ellas conversamos sobre bueno como descubren el carnaval de Artigas y cuáles son sus sensaciones de pisar la avenida Lecuader en las tres noches de desfiles del carnaval de Artigas 2015 Mira, yo vi algunos videos algunos videos sim pero como fui convidada a desfilar este año que viene si Dios quiser yo voy a conseguir desfilar puedo ver personalmente como es En Uruguayana hay mucho contacto con gente de Libres también un carnaval diferente samba en español llama más atención el carnaval de Artigas que es del lado uruguayo pero todo en portugués Sí, es todo prácticamente la misma cosa a gente ya está acostumado en aquel Portunhol Uruguayana Libres a gente recebe bastante pessoal de fora para desfilar conosco a gente también participa de desfiles en otras ciudades también en otros países entonces ya estamos acostumados Conta un poquito para gente su historia en el carnaval siempre con apoteosis con otras escolas En realidad yo iniciei en el carnaval y desfilaba en otra escuela y ahí a partir de esta otra escuela que surgió a nuestra se separó un pessoal y fundaron a nuestra escuela que ya hace 11 años si no me engano 11, 12 años ya tengo de escuela la avenida del samba acá en Artigas ¿Cómo se vive el carnaval? Viví solo este año me gustó mucho mucho porque no no es muy parecido a Montevideo pero la verdad que es algo muy lindo inexplicable ¿Cómo sentiste el recibimiento de la gente? Precioso ¿Sí? Sí, sí me brindaron la casa todo la verdad que muy lindo mucho compañerismo la verdad muy agradecido con el Imperial Ahora contanos un poquito para la gente que está mirando ¿Cómo sentís tú el carnaval samba pero en el sur? ¿Cómo se siente con Azabranca? La verdad que salgo de Azabranca desde los 7 años y ya es como es mi escuela y la verdad que lo vivo como si lo viviera en Río más o menos porque la verdad que lo siento muy bien ¿Con Candombes? ¿Nada? Sí, también salí con canela ya también en Moteo ¿Pero tira más el samba? Puede mucho la samba por más que baile mucho ritmo lo que sea siempre la samba es lo que más me gusta A la pausa nos vamos compartiendo el samba en red oficial de académicos muy cuestionado pero ahora sí completo como lo hacemos cuando nos vamos a cada pausa y ya volvemos para la cuarta y última parte de este primer programa de la séptima temporada de ensayo general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!